Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver como los jugadores se enteraron de la dimisión de Bartomeu, el traspaso de poderes entre la junta directiva de Bartomeu y la nueva junta gestora, lo último de Messi y como ha ido el partido contra la Juventus. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos a analizar la primera noticia y como no podía ser de otra manera vamos a ver la victoria del Barcelona en Champions, gran victoria en el campo de la Juventus de Turín, 0 goles a 2, goles de Dembélé en el minuto 14 de partido y el 0-2 de Leo Messi en el minuto 91 de penalti tras un penalti hecho a Ansu Fati, por parte de la Juventus fue expulsado de Miral. Vamos a ver las alineaciones que sacaron ambos equipos, por parte de la Juventus salieron Esielni en portería, con Juan Cuadrado, de Miral, Bonucci y Danilo en defensa, doble pivote para Rabiot y Betancourt, medias puntas para Kulusevski, Dybala y Kiesa y arriba Álvaro Morata. Por parte del Barcelona salieron Neto en portería, con Sergi Roberto de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo, Climent Lenglet y Ronald Araujo de centrales, doble pivote para Frenkie de Jong y Miralem Pjanic, medias puntas por la izquierda Pedri, por el centro Messi y por la derecha Dembélé y arriba Griezmann, por tanto podemos ver que hubieron muchos cambios, salió por ejemplo de inicio Dembélé, Griezmann, que fueron las dos novedades en ataque, pero también salió Pjanic por Busquets y Serginho Dest, que no jugó de inicio, jugó en su lugar Sergi Roberto de lateral derecho y Jordi Alba en la izquierda, salieron durante el partido Sergio Busquets, Martin Bradwhite, Francisco Trincao, Ansu Fati y Junior Firpo, por parte de la Juventus salieron Artur Melo, Weston McKennie y Bernardeschi, vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido, tiros 10 para Juventus, 13 Barcelona, 0 tiros a puerta Juventus, 4 Barcelona, posesión 40% para los italianos, 60% para Barcelona, pases 476 los locales, 703 el Barcelona, cierto los pases 88% para la Juve, 89 Barcelona, faltas 19 para Juventus, 16 para Barcelona, tarjetas amarillas 3 para los italianos, una para el equipo culé, una tarjeta roja como hemos dicho para la Juventus, fueras de juego 3 Juventus, 0 Barcelona y saques de esquina 1 Juventus y 4 Barcelona, por tanto la clasificación queda tras la segunda jornada encabezada por el FC Barcelona en solitario con 6 puntos, Juventus 3 puntos y Dinamo de Kiev y Fer en Baros 1 punto, por tanto el Barcelona que ha hecho un gran paso para clasificarse, ya le saca 5 puntos tanto al tercero como al cuarto clasificado, sin más dilación chicos vamos a analizar el traspaso de poderes que hay en el Barcelona entre la Junta Directiva y la gestora, una que se cierra y otra que se abre Bartomeu, ya exmandatario del Barça y Tusquets, cabeza visible de la Junta Gestora que mandará en el club hasta las elecciones, se reunieron durante algo más de 3 horas este miércoles, el objetivo no es otro que el típico traspaso de poderes en estos casos, el presidente saliente puso al día a su sustituto de los temas más inminentes de la entidad, con especial atención al asunto relacionado con las rebajas salariales, esta negociación deberá concretarse antes del 5 de noviembre, para lograrlo a Tusquets le tocará ponerse de acuerdo con los empleados y jugadores del club, con vistas a airear las ahogadas cuentas azulgranas, la citada fuente también aseguró que otro de los temas tratados fue el de la famosa Superliga Europea, el proyecto que quiere acabar con la actual Champions en favor de los grandes de Europa, estos se embolsarían aún más dinero por los derechos de televisión, en un criticado macroproyecto del que se está hablando mucho y no demasiado y bien en ciertos medios, fue una de las bombas que soltó Bartomeu en su discurso de despedida, comentó, hemos probado los requerimientos para formar parte de una junta europea, dijo por lo que Tusquets deberá abordar si continúa o se desliga de esa línea, ya que esta decisión debe ratificarse en la próxima asamblea, además el Barça Corporate y el SPY Barça, caso más pendiente de cerrar, también tuvieron un lugar en la reunión, la junta gestora llevará las riendas del club hasta la celebración de unas elecciones, que salvo sorpresa mayúscula tendrán que esperar a 2021 por falta de fechas, por tanto chicos así ha transcurrido esta reunión de traspaso de poderes, vamos a hablar ahora chicos de cómo se enteraron los jugadores de la dimisión de Bartomeu, y es que Josep María Bartomeu como decimos ya no es presidente del Barça, el exmandatario azulgrana dio un comunicado oficial en el que analizó todo el acordado en la última reunión, y anunció su salida y la de toda la directiva, Bartomeu lo hizo 24 horas antes de que rodara el balón en el partido de Champions contra la Juventus de Turín, de modo que a la plantilla le pilló concentrada en el hotel de la ciudad italiana, según informó el diario Ash, los jugadores se enteraron de la noticia cuando estaban cenando, ya que estaban citados en el comedor a las 20-30 horas, además la división de Bartomeu y todas las noticias, además la dimisión de Bartomeu y todas las noticias de última hora, las leyeron a través del teléfono móvil por los medios y por los comunicados, y tweets del club a través de su web y las redes sociales, el citado medio indicó que hubo distintas reacciones, hubo jugadores que lo vieron como una decisión positiva para rebajar la tensión y el ruido en el club, mientras que otros como De Jong o Ter Stegen lo vieron como una sorpresa, en cualquier caso la plantilla sigue negociando con el club, y ahora querrán saber cómo seguirán las conversaciones sobre la rebaja salarial, por tanto chicos hubo reacciones de todo tipo entre los jugadores, vamos a hablar ahora chicos ya para finalizar de lo que ha comentado sobre Messi, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, Jordi Farré, que sorprendió a todos al hablar de la situación de Lionel Messi, y abrirle la chance de que se vaya a jugar una temporada en Ewells, el club que ama el argentino, comentó por nuestra parte, no vamos a esperar ni a ganar las elecciones para contactar al padre de Leo, nos vamos a poner a trabajar en breve, porque queremos llegar a las elecciones con la tranquilidad de que se va a quedar, tenemos un proyecto de vida para él, si nosotros ganamos, que estamos seguros que lo vamos a lograr, Leo se quedará vinculado durante todo el tiempo que quiera, lanzó Farré en TIC Sports, en esa misma línea agregó, él tiene que ser la imagen del club, sea como presidente honorífico o embajador, le vamos a hacer ganar dinero, pero también tenemos un proyecto económico, de unir la marca Barcelona y Lionel Messi, pero primero se lo voy a explicar personalmente, es un proyecto desarrollado y brutal, podemos convertir a Messi en el nuevo Michael Jordan, para cerrar, Farré remató y dijo lo siguiente, Leo va a jugar los años que quiera, creo que tenemos que hacer un contrato abierto, para que él decida su retiro en cualquier momento, estaremos encantados, si nos pide jugar un año en Newell's, y volver para nunca más, salir del FC Barcelona, ya que en la vida es importante, ser agradecido, por tanto esto es lo que ha dicho Jordi Farré, presidenciable, aquí lo podemos leer, no hay problema que Messi se vaya un año, a jugar a Newell's, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, que os parece el plan que tiene Jordi Farré, para Leo Messi, que os ha parecido el partido de hoy, contra la Juventus de Turín, por favor dejadnos vuestra opinión, en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar, un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!